Esta imagen le ha dado la vuelta al mundo. La figura del presidente de Colombia en un pendón junto con otros símbolos y rostros solidarios con la situación en Gaza durante un evento deportivo en Túnez, según analistas, eleva a un mayor nivel la imagen del líder mundial, el presidente Gustavo Petro, y la política exterior del país. Especialmente por el papel que ha desempeñado el mandatario en su defensa por el pueblo palestino y la situación en la franja de Gaza. Y es que la bandera en cuestión no solo mostraba la imagen del presidente Petro, sino también la de una estudiante, un hincha del Celtic Glasgow y un médico, junto con las banderas de Sudáfrica, España, Túnez y Colombia. Según los analistas, esta diversidad de rostros y símbolos resalta la amplitud de la solidaridad expresada por los aficionados y el mensaje político contra el genocidio en Gaza. Aunque no haya sido reconocido por los países occidentales y por buena parte de las instituciones mediáticas corporativas, sí han sido reconocidos por buena parte de los pueblos del sur, esas organizaciones sociales y populares. Y el barismo social atraviesa esas organizaciones sociales de los pueblos del sur, africanos, latinoamericanos y así a todos. Y es que a nivel de política exterior, el presidente Gustavo Petro no solo se ha pronunciado frente al genocidio en Gaza. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? La cocaína o el carbón o el petróleo. También lo ha hecho en materia ambiental en la lucha antidrogas. En su pasada participación en la Asamblea General de la ONU, el mandatario criticó el papel de Estados Unidos frente a su política contra las drogas, la financiación de la guerra en Ucrania y la forma de tratar los temas migratorios vinculados con la desigualdad y el cambio climático. Gracias por ver el video.